Tu dices que tengo miedo Si tu me correspondas hablaré con tu papá Yo quiero que tu me quieras para empezar a gozar Porque estas perdiendo el tiempo jamona vas a quedar Porque estas perdiendo el tiempo jamona vas a quedar Carmela linda, ven donde mi No me mortifique, no me haga sufrir No me mortifique, no me haga sufrir Camina pronto, vamos pa' allá Camina pronto, vamos pa' allá Que me mata el frío de la madrugá Que me mata el frío de la madrugá Carmelita linda, ven donde mi Carmelita linda, ven donde mi No me mortifique, no me haga sufrir No me mortifique, no me haga sufrir Ven Carmelita, dame tu amor Ven Carmelita, dame tu amor Que me vuelvo loco por tu corazón Que me vuelvo loco por tu corazón Carmelita, dame tu amor Ven donde mi Carmelita, dame tu amor Carmelita, dame tu amor Ven donde mi No me mortifique, no me haga sufrir No me mortifique, no me haga sufrir Camina pronto, vamos pa' allá Camina pronto, vamos pa' allá Que me mata el frío de la madrugá Que me mata el frío de la madrugá No me mortifique, no me haga sufrir Ese niño no me haga sufrir Camina pronto, vamos pa' allá Que me mata el frío de la madrugá